No fuiste al altar de blanco Un malvado lo impidió Te engañó con sus mentiras Y hasta el pango te arrastró Como pago a tu cariño Con un hijo te dejó Y aunque eres madre soltera Tu hijo es bendición de Dios Alza tu frente muy alto Nunca vayas a llorar Si en el mundo te desprecian En el cielo te han de honrar No hagas caso de la gente Ni de la alta sociedad Que allí también hay nacidos Del engaño y la maldad La riqueza que ahora tiene No te la pueden quitar Ni menos aquel malvado Que te negó hasta el altar Si lo miras por la calle Escúpele, escúpele su frialdad Hazle ver que como madre Tu hijo lo supiste criar Alza tu frente muy alto Nunca vayas por la calle Si en el mundo te desprecian En el cielo te han de honrar No hagas caso de la gente Ni de la alta sociedad Que allí también hay nacidos Del engaño y la maldad Que allí también hay nacidos Del engaño y la maldad No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente No hagas caso de la gente